Hola amigos de Tienda Medieval, hoy os vamos a presentar la espada de uno de los navegadores más famosos del mundo. Estamos hablando de la persona que descubrió América, Cristóbal Colón. Este modelo está hecho por la casa de Art Gladius de Toledo. Como podéis ver la hoja no tiene filo, ya que es una espada completamente decorativa. La hoja es de acero inoxidable y presenta un grabado. Además lleva el sello de la fábrica. La guarda es de color bronce dorado y pone Christopher Columbus. En la empuñadura podemos ver que en un lado presenta el león y en el otro lado una torre de Castilla, como en el pomo, donde podemos encontrar el escudo de Castilla y León. Esta espada se puede comprar con una vaina a juego. Como veis se puede fijar a un cinturón de cuero donde tenemos los talís, uno para la espada y uno para la daga. A disfrutar de la espada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!